Pues otra cosa que quiero hablar con usted, ha hablado de nivel 4 reforzado. Hoy, pues seguramente que usted lo habrá visto, ha habido una gran polémica con un WhatsApp que ha corrido, que decía que ya estamos en nivel 5 de alerta antiterrorista. De hecho, siguen llegando WhatsApp diciendo que estamos ante, bueno, se prevé un atentado terrorista. O sea, hemos visto ataques, gritando a la grande, en Cataluña con muertes. O sea, que muertos ya los hemos tenido encima de la mesa. ¿Qué significa ese nivel 4 reforzado? ¿Por qué no se llega a ese nivel 5? Que a lo mejor es el que estaríamos más seguros todos los españoles. Bueno, evidentemente la mesa de seguimiento del plan antiterrorista se reunió el martes y como consecuencia de cosas medidas de refuerzo del plan 4, el nivel 4, en el cual se reforzaban algunas embajadas o centros semitas, israelitas, americanos. Es decir, unidades o sitios muy específicos en los cuales en este nivel 4 y después de la reunión de la mesa se sacaban adelante. Como usted dice, ese bulo ya fue antiguo, es de hace años, en el cual ya era mentira en su momento y vuelve a ser mentira ahora. Sí que le puedo decir que el trabajo de los compañeros de información, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil, con el apoyo del CNI, ha destacado a nivel internacional durante todo ese tiempo para atrás porque hemos detenido sistemáticamente a yihadistas o a extremistas que estaban radicalizando a gente y que por tanto hemos evitado atentados terroristas en España. El 100% de la seguridad es muy complicado asegurarla, Jesús Ángel, pero si evidentemente los expertos con la información que tienen ellos, valga la redundancia, con la inteligencia de esa información, consideran y contemplan que no deben sacarla, desde aquí mandar tranquilidad a los ciudadanos porque si los que tienen la información no contemplan el nivel 5, evidentemente estamos seguros, pero le diré igualmente que yo creo que ese complejo a sacar a los militares a la calle evidentemente hace que no tengamos el nivel 5, a pesar de todo lo que nos rodea. Don Alfredo, ¿el nivel 5 qué supondría? Explícanoslo usted. O sea, ¿qué supondría, digamos, qué añadido supondría al nivel 4 reforzado, el 5? Bien, pues el nivel 5, Jesús Ángel, es muy simple. Simplemente el solape del ejército, es decir, la protección de infraestructuras críticas y el solape con nosotros, con la Policía Nacional y Guardia Civil, para proteger, ya digo, esas infraestructuras críticas o asegurar la seguridad ciudadana en la calle. Es decir, es el nivel que implica un atentado terrorista eminente, para que quede claro. Por tanto, únicamente implicaría la salida del ejército a la calle, ya digo, y como ese complejo a ver el ejército o a tener miedo a que el ejército pueda asustar al ciudadano, pues mucha gente más asusta con ese mensaje que usted ha dicho, que sí que es verdad, que me ha llegado 300 veces hoy, y 300 veces he tenido que desmentir, porque la información que tenemos, ya digo, trabajé ayer de mañana, hoy vuelvo a trabajar de mañana, y lo que le digo es, no se ha incrementado, implementado ninguna actitud policial mayor que la que teníamos antes de ayer, pero sí que le digo eso, que a lo mejor estábamos más seguros e intimidábamos más al posible intento, agresión, a pesar de que sigamos en el 4 reforzado, que llevamos muchísimo tiempo en el 4, Jesús Ángel, muchos años, demasiado, hasta lo mejor. Porque claro, un atentado, por ejemplo, como el que se ha producido en Bélgica, o sea, que un tipo directamente mate a una persona, a otra o la puñale, eso es imposible de proteger. O sea, claro, es que el problema es que la policía, no puede haber un policía por cada ciudadano, y nos están avisando de que hay casi 60.000 yihadistas dispuestos a matar en Europa. Bien, pero mire, en Bruselas tiene que hacerse o mirar a alguien porque es vergonzoso, es denigrante que un individuo durante horas esté circulando en una Vespa, o en una motocicleta, o en un scooter, con un chaleco reflectante, con un fusil de asalto al hombro, y la policía belga, con su ley, en la cual a partir de las 21.05 de la mañana no puede hacer ninguna actitud puntual por no molestar a sus ciudadanos, mire, es la central de la Unión Europea, es la sede central de Europa, y por tanto eso es una vergüenza que pase eso en Europa. Por tanto, en España ya le digo que duraría dos, tres, cuatro minutos a lo sumo en detenerse a ese individuo, ya luego veríamos las armas con las cuales nos enfrentamos o de qué manera nos enfrentamos a él, pero desde luego duraría tres, cuatro minutos en Madrid, Barcelona, Sevilla, en cualquier ciudad de España, es la diferencia con respecto a Bruselas.